Amigos de En Acción con Robert Sánchez e Hípica Sensacional, para mí es un inmenso placer tener la oportunidad de entrevistar a este excelente jinete panameño, él es Alexis Moreno, hace campaña acá en el hipódromo de Arabia Saudita y tiene compromisos importantes, tanto en el campeonato de jinetes, en representación de su país, como en la cajera grande que es la Saudi Cup. Alexis, en primer lugar, ¿cómo te sientes tras tu éxito en este gran país? Bueno Robert, primeramente gracias por la entrevista, un placer conocerte, gracias por la cobertura que le das a estas carreras importantes, manteniendo a las personas informadas. Primeramente muy agradecido con Dios por mantenerme con salud y bueno, gracias a Dios, muy exitoso aquí, tengo buen chance, buena carrera, buenos caballos, muy agradecido. Bien, ¿qué se siente saber que vas a representar a tu país en un campeonato mundial? Jinetes de todos los lados del mundo van a participar y tú en representación de Panamá, ¿qué se siente? Wow, en mi humilde opinión, muy contento, alegre de representar a Panamá en el campeonato de jinetes, buenos jockeys, ya sean mujeres o hombres alrededor del mundo. Y también muy contento de participar en el Saudi Cup, en todos los eventos. Correcto, vas a participar también en la carrera grande, 20 millones de dólares, en la carrera más valorada del mundo. Háblame de tu ejemplar, si lo conoces, tus expectativas, cuéntame. Wow, es un caballo de 7 años, este ha sido su mejor año, vas de 3-3, se ganó la Crown Prince Cup muy bien, ganó la King Cup muy bien. Entonces, es un caballo que me gusta cómo corre, es un caballo que lo pones a correr temprano, de atrás, de medio, como quieras correrlo, él solamente se deja llevar. Definitivamente el caballo tiene muchas chances de ganar esta gran carrera. Para mí sí, para mí sí llega mucho chance, porque lo que he visto en el programa, no hay caballos gran favoritos, creo que podemos hacer algo bueno. Te deseo muchísima suerte, tanto para el campeonato de jinetes, para la Saudi Cup y para tu carrera en general. Gracias por esta entrevista, hermano. Muchas gracias, Robert, y bueno, primero adiós, espero que me vaya bien y suertes a todos. Amén. Alexis Moreno, orgullo de Panamá, con nosotros en este espacio en acción con Robert Sánchez para toda República Dominicana y el mundo. Placer inmenso.